Hola, mi nombre es Angélica y hago parte del programa de auxiliar de web. Hola, yo soy Lallana Carrillo, pertenezco a Agencia de Turismo y Agencias de Viajes. Para mí, Cultura CI es lo que nos hace diferentes a las otras instituciones, en tanto en virtudes como en valores, y lo que nos forma como personas integrales. Para mí, Cultura CI es la institución que nos forma con valores y actitudes que debemos tener con diferentes personas, como en la tolerancia y el respeto hacia nuestros compañeros y docentes. Quiero hacerles la invitación a que hagan parte del grupo de Zumba, ya que nos enfocamos tanto en danza contemporánea como en reggaetón, bachata, entre otras. Yo les invito al grupo de danzas porque aquí nos forman con actitud, compromiso y eso hace parte para nuestra vida cotidiana. Gracias.